Chicas, mil disculpas, se cayó la transmisión, no quiero buscar culpables, ni excusas, ni nada, pero se cayó la transmisión, no sé por qué, pero se cayó. Entonces, le vamos a seguir, porque hay otra llamada pendiente que me están pidiendo una persona que le marque, vamos a marcarle, a ver qué es lo que tiene esta persona, qué decirnos. Ojalá no se nos caiga la transmisión. Si se llega a caer la transmisión, me vuelvo a conectar hasta que salgamos de la información esta que ahorita están dispuestos a compartirnos. Ok, espero que sigan todos aquí. Voy a hacer la llamada y voy a ver quién es esta persona. Esta persona es algo que yo no esperaba, porque aquí en los comentarios me dijo que me mandó un mensaje, lo chequeé y me mandó un número de teléfono. Vamos a ver quién es y qué es lo que tiene que decir. Ok. Ok. Bueno, sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Italia Díaz. Me mandó su número y me dijo que si le podía marcar. Sí. Lo que pasa es que estoy viendo su amigo y estoy viendo todas las cosas que están saliendo. Este, mira, lo único que yo quiero es aclarar. Están a hablar. Sí, día. Y a mí no me importa. Nada más que me voy a mover porque le escucho el eco porque estoy en la transmisión. La maldad es mi día. ¿La maldad es quién? Perdón. En Barranco. Personas que te comentaron. Alex Arechiga es su hijo mayor. Papás locas. Se lo escucha curioso, ¿verdad? Pero papás locas. Tu hijo mediano, nada más que su Facebook real de Facebook lo castigó porque hizo como un comentario, no sé, algo así, pero el caso es que lo castigaron por unas semanas y ahorita no puede comentar ni hacer nada con ese Facebook. A lo que yo voy es a esto, mira. Yo quiero desenmascararla porque es verdad, es una estafadora. Yo no gano nada, no estoy pidiendo absolutamente nada por exhibirla, no me importa. Yo sé que ella está viendo escondido porque está muy pendiente de ti y no me importa, ¿ok? A lo que voy. Tengo pruebas y pues ahorita no se las puedo mostrar, ¿verdad? Pero yo te las mando y ya tú las subes, no tengo ningún problema. Es estafadora, es verdad. Ella vive, según ella, de asociaciones, eso es lo que dice ella, pero es dinero que le saca a la gente. Ella se cree narca o no sé qué chingado se cree, por eso nunca da la cara. Como su Facebook es privado, es difícil conseguir una foto de ella, pero yo te la voy a conseguir. Lo que te comentaron mis primos en la transmisión, es verdad, ella vive en barrancos, todo eso, es verdad. Ella vive ahí en Culiacán. Quiero aclarar que esto lo estoy haciendo. ¿A qué se dedica ella? Sí, exclusivamente. ¿Mande? ¿A qué se dedica ella? A nada, a vivirle a la gente, a estafar gente, a eso se dedica. ¿No trabaja? De hecho, estuvo en la cárcel, pero ella no trabaja. ¿Estuvo en la cárcel? No te puedo dar una acta porque no me acuerdo, pero fue hace aproximadamente, ella tuvo que estar como en 2017, más o menos, o 2018, pero se aventó un año, siete meses en la penitenciaría de ahí de Culiacán. ¿Cuáles fueron los cargos? Porque hizo un fraude con un carro. Ah, hizo un fraude con un carro. El carro no era de ella y te quiero chingar a las personas, las personas le levantaron cargos. Entonces se nos quiere barrer todo con que no sabes con quién te metes, no sabes quién soy yo, va a levantar todas esas cosas. Y cuando mira que tiene el agua hasta el cuello, borra conversaciones y borra todo. Yo sé el testimonio anterior, no sé quién sea, pero lo veo porque son sus cargos. Yo te voy a dar mi testimonio. Ella me dijo, bueno, ella siempre ha dicho que ella no tiene hijos. No, tiene tres. Uno se llama Jair Alexis, el otro se llama Inocimar, y el más pequeño, que no es, bueno, es grande, pero no es más chico, pues, se llama Alan. Claro que tiene hijos, tiene tres. ¿Y cuál es el nombre real de esta mujer? Su nombre real es Alma Patricia Franco Córdoba. Vive en Culiacán, vive en Barranco. La dirección exacta no me la sé. Mire que mis primos la comentaron, que están enfurecidos también por lo que acaba de hacer, que es lo que yo te voy a contar. Por eso es que le exigieron. Sus hijos no la quieren. Sus hijos tienen años que no habla con ellos. ¿Por qué motivo? No sé, pero ellos siempre han dicho que su mamá está loca y que es bien vividora. Siempre lo han dicho. Que fue lo que estuvieron comentando ahorita en el envío. Nada más que, hasta yo me reí porque, pues, ahí sale Papas Locas y todo lo que van como a bromas. Pero es porque su Facebook real está bloqueado, está castigado por siete días. Por eso está comentando del Facebook de Papas Locas. Oye, ¿cuál es tu nombre? Perdón. Ah, ok. Mi nombre no tengo ningún problema. Soy Carelli Omaín Franco. Soy su sobrina. Soy hija de su hermano, ¿ok? Y lo que yo te estoy diciendo, y a mí no me importa, ¿eh? No creas. No me importa. Yo la conozco como es. No me importa. Y ni a mí no le tengo. No le tengo. Lo que yo hice de ponerle el nombre de quién es la maldad a este Facebook, cuando te mandé mensajes, fue porque, o sea, para que me, pues, para que te interesara, pues, yo imagino que como tienen muchos seguidores, pues, tienen muchas cosas que leer. Entonces, que me tomaras en cuenta para yo poder, para yo poder exhibirla. Mi interés es exhibirla. Y tengo las pruebas. ¿Y qué fue lo que les dijo a ustedes, hermosa? Ah, ok. Mira. Te voy a plantear, tratando de hacer un resumen de lo que hizo. Porque la historia es larga, pero voy a tratar de hacer un resumen. Tengo una hermana que, pues, como muchos, no creo que yo sea la única que tenga una hermana que es droga adicta. Tengo una hermana que es adicta al cristal. Y, pues, no queríamos encerrarla. Buscamos la manera de ayudarla. Y mi mamá le habló a mi tía, Patti, que es Alma Patricia, que es la maldad. Le habló a ella allá en Culiacán y le dijo, Patti, ¿te puedo mandar a Mari? Es que fíjate que ya no hayamos que hacer con ella, pero ella no se quiere internar. Dice que ella sola puede. Y, pues, mi hermana empezó así como que a dejar de consumir ella sola. Ok. El caso es que la mandó. Dijo, no, sí, se la mandó. Pues, resulta que allá, yo sé que ella vive de páginas, tiene muchas páginas, tiene páginas donde se supone que ella exhibe a estafadores. Pero ella es una estafadora. Y lo que yo quiero es exhibirle a ella como estafadora porque eso es. Y lo que yo voy a hablar ahorita, tengo las pruebas. Ahora, ella, en conclusión, lo que hizo fue ponerse de acuerdo con mi hermana, que no podemos esperar más de una persona adicta, ¿verdad? Y lo reconozco, es mi hermana, me duele, pero realmente es así. Entonces, se puso de acuerdo con mi hermana para... Ella le habló a mi mamá, Patricia, la maldad. Le habló a mi mamá y le dijo que mi hermana, Mari, le había robado una laptop, le había robado unos audífonos, le había robado una máquina de coser, le había robado unos audífonos y no sé cuántas cosas, después de que la aceptó en su casa. Ok. Mi mamá, pues, con el compromiso de que, papi, pues, ¿qué hago, papi? Pues, déjame ver cómo consigo aquí las cosas. Se puso y buscó, y sí hubo cooperación. Tengo una hermana que se dedica a la costura y esas cosas. Dijo, mamá, pues, te doy mi máquina. Mi mamá tiene, pues, la laptop de su trabajo. Y empezamos a hacer cómo que la cooperación para completarle lo que supuestamente mi hermana le había robado. Ok. En algún punto, lo que quiero hacer es un resumen y no hacer tan larga la transmisión. No, tú, tú. En algún punto, mi hermana, mi hermana, mi hermana se arrepiente y decide confesarle a mi mamá que jamás le robó nada, que las dos se pusieron de acuerdo para sacarle dinero a mi mamá. sabiendo que no tiene sabiendo que está pagando un tratamiento contra el cáncer sabiendo que a veces no tiene ni para la gasolina traes al trabajo les valió yo no defiendo a mi hermana las dos son una mierda de personas tanto la Mari como la Pati son una mierda de personas entonces resulta que Sara ¿mande? ah no, no, estoy hablando por teléfono ah no, perdón, es que es que me hablaba entonces resulta que Mari se arrepiente y le remolió la conciencia, yo no sé, y decide confesar las cosas, cosas que como es drogadicta pues no le podemos creer al 100% lo que dice lo pusimos en entredicho Mari se regresa a Tijuana y así confiesa pero no le creímos entonces la obligamos a que le marcara a Pati que es la maldad al mal Patricia Franco Córdoba es la maldad entonces yo no lo podía creer y lo que tengo son los pausos donde ella confiesa que de verdad fue planeado tanto por mi hermana como por ella para sacar dinero pero todavía todavía Patricia la maldad le habló al tío de un hermano mío que somos de diferente papá entonces pues su tío le habló para pedirle dinero no ella le dijo a mi hermana tienes que decir esto esto y esto y esto y me consta porque tengo los audios por eso sé que es verdad que son los audios que yo te voy a mandar y ya tú los publicas como tú quieras que son los mensajes que yo te mandé entonces ¿qué es lo que a mí me consta? que la maldad es una estafadora es verdad eso es verdad no le importa chingar ni siquiera su propia familia esa mujer está mal de la cabeza me consta todos los mensajes todo cómo presuma a la gente para que le y es como que haciendo la llorona de que no tiene credencial o cosas así también por fraude entonces no le ponen el contacto que resulta que no tiene credencial según oye hermosa dice ella también que no tiene mamá ¿es verdad? claro que tiene madre y su madre se llama Lucila Córdoba Figueroa y vive en el municipio de Ensenada Baja California que no sea la pendeja no tiene madre porque ella sabe bien la pendejada que le hizo hace años y desde ese momento mi abuela se nos va con ella y ella dijo tú para mí estás muerta y de aquí para adelante yo no tengo madre y eso tiene más de 20 años pero claro que tiene madre tu madre tiene 73 años y vive en el municipio de héroes de independencia en Ensenada ella no, no es casada es divorciada no es casada ¿y dices que no trabaja ella? no, no trabaja se supone que ella vive de asociación de páginas que maneja pues tiene la maldad tiene la maldad al descubierto tiene crónicas de una doble identidad tiene la maldad y su pandilla tiene varias páginas pero ahorita también como perra enjaulada porque se le creyeron dos de sus páginas más grandes y no hallaba de dónde sacar dinero y lo que hizo fue querer fingarse a su hermana la que le dio de tragar la que la sacó del bote la que la sacó de la peña después de un año siete meses le valió verga tú podrías conseguirme el número de expediente de tu prima de Pati es mi tía o de tu tía de la maldad tú podrías conseguirme el número de expediente y ya con eso yo tengo acceso al juzgado eso no te lo garantizo pero puedo hacer el intento lo que sí